¿Qué tal amigos? Compartimos con ustedes las jugadas relevantes de la jornada 15 del torneo Guardianes 2021, quedando pendiente el partido León contra Juárez. Partido Necaxa contra Querétaro. El jugador de Querétaro comete una mano voluntaria al ampliar su cuerpo y cubrir mayor espacio. El árbitro deja continuar el juego. El VAR sugiere la revisión en cancha y tras revisar las tomas, el árbitro rectifica su decisión y marca el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido Atlético de San Luis contra Puebla. El jugador de Atlético de San Luis da una patada imprudente a su adversario. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y luego de analizar las tomas, el árbitro rectifica su decisión sancionando el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido Guadalajara contra Tijuana. El jugador de Guadalajara controla el balón con el pecho y el defensor de Tijuana se lo quita jugando el balón con la mano de manera voluntaria. El árbitro deja seguir la jugada. El VAR sugiere la revisión en cancha y tras ver el monitor, el árbitro rectifica su decisión marcando el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido América contra Cruz Azul. El jugador de Cruz Azul comete una zancadilla imprudente sobre su adversario. El árbitro considera que hay una simulación del jugador de América y le muestra la tarjeta amarilla. El VAR sugiere la revisión en cancha. Tras ver los monitores, el árbitro rectifica su decisión sancionando el penal y quitando la tarjeta amarilla. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el jugador de América se barre con el brazo izquierdo extendido, ocupando mayor espacio y ampliando su cuerpo. El árbitro deja seguir la acción. El VAR sugiere la revisión en cancha. Tras ver los monitores, el árbitro rectifica su decisión marcando el penal. Es una decisión arbitral correcta. Partido Pumas contra Tigres. En esta acción, el balón sale totalmente del terreno de juego por la línea de banda. El árbitro y el árbitro asistente dejan seguir la jugada y posteriormente se anota un gol. El VAR le indica al árbitro que el balón salió en toda su circunferencia y se invalida la anotación. Por tratarse de un hecho, no es necesaria la revisión en cancha. Es una decisión arbitral correcta. En esta acción, el balón sale totalmente del terreno de juego por la línea de meta. El árbitro y el árbitro asistente dejan seguir la jugada y posteriormente se anota un gol. El VAR le indica al árbitro que el balón salió en toda su circunferencia y se invalida la anotación. Por tratarse de un hecho, no es necesaria la revisión en cancha. Es una decisión arbitral correcta. Partido Santos contra Toluca. El jugador de Toluca comete una zancadilla sobre su adversario. El árbitro la considera falta táctica y muestra el cartón amarillo. El VAR sugiere la revisión en cancha al detectar que el defensor evita una oportunidad manifiesta de gol. El árbitro, luego de ver las tomas, rectifica su decisión y muestra la tarjeta roja. Es una decisión arbitral correcta. Partido Monterrey contra Pachuca. En esta acción, se produce un choque de cabezas accidental entre dos jugadores, un atacante y un defensor. El árbitro sanciona penal. El VAR sugiere la revisión en cancha y el árbitro, después de ver el monitor, rectifica su decisión, dejando sin efecto el penal y reanudando con balón a tierra. Es una decisión arbitral correcta. El jugador de Pachuca juega el balón con la mano de manera voluntaria. El árbitro no sanciona y da por terminado el primer tiempo. El VAR sugiere la revisión en cancha. El protocolo del VAR indica que si el árbitro no ha abandonado el terreno de juego y no ha reanudado el partido, es posible la revisión. Tras ver las tomas, el árbitro rectifica su decisión sancionando el penal. Es una decisión arbitral reglamentaria y correcta.